Alemania, ahí ya están en la tarima, una Alemania que va a nadar una música de batalla. Vemos ese duelo entre lo clásico y lo más moderno, lo más underground. Bataña entre lo clásico y lo moderno, efectivamente. Música 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 ¡Suscríbete! 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 falta todavía muchas aptitudes técnicas y también de expresividad, pues que se planteen hacer este tipo de coreografías un poco más interesantes con algún tema. ¿A ti qué te gustaba más, nadar clásicos o clásicos de nuestra época, por decirlo de alguna manera? Más de nuestra época, de hecho creo que en la selección española nunca hemos elegido ningún tema puramente clásico, esto es súper característico del este y bueno, pienso que también es interesante los movimientos más rectos, más técnicos, pero para mí la amiga está en experimentar cosas nuevas y siempre partiendo de una base técnica, que es de donde viene la sincronizada, pero explorando nuevas formas de movimiento. Pues séptimo puesto provisional para Alemania con esa puntuación de 80, 300 para ello con un 32,0 de impresión artística. Una Alemania que, bueno, este año no habían dado todavía el combo, se han guardado, bueno, pues ese cartucho para ahora. Ahí al fondo vemos ya las italianas y de ellas va a depender el color de la medalla que vaya a obtener.